Ahí tiró libre, tiró libre en la mitad de la cancha, será para el equipo dirigido por Nacho Payas. Acomoda la pelota el Lolo, se va a adelantar Stoyanov, casi 30 minutos de la primera parte. El partido por ahora no tiene goles, en Belvedere va el Lolo, abre mal por derecha. Se termina quedando con la pelota Martirena, juega el medio para Figueredo. Ya corrió Carneiro, zancadas largas del número 11. Ahí está buscando por izquierda Martirena, corre al borde del área Romero, busca Vecino, ahí está Vecino. El toca atrás para el colo, pelota en el área, la bajaron al medio, buscó Carneiro, no llegó Vecino. Y termina sacando la pelota a la Elví Violeta que busca sacar la contra, presiona Prado. Marca Díaz en la mitad de la cancha, ahí la tiene Fernández, domina Fernández, corre Núñez. Se manda y va por derecha, la busca bien el remate, ¡gol! ¡Ah, mal Sosa! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Lo hizo Ignacio Sosa, pisando los 31 minutos del primer tiempo. Todo arrancó en un error de Stoyanov, como jugó la pelota. Después Fénix intentó, peleó en el final, aprovechó un error defensivo de Liverpool. Y Sosa la encontró en el área y definió para poner el primero de la tarde en Belvedere. Tremenda remetida de Fernández, el gol de Sosa y gana Fénix 1-0. Lindo gol de Fénix, jugada por el sector derecho. Roberto Fernández es el que pasa la pelota para que Gonzalo viera. Transite en velocidad por el carril derecho a pura potencia, ganándole la posición a Díaz, que queda casi que un metro de distancia por detrás. Después el centro, el medio y el que se suelta en el centro del área chica es el volante. Ignacio Sosa, el 28, que remata esquinado. Se tiró el arquero de Gritos, pero no pudo capturarla. Y Fénix, que había encontrado en alguna posibilidad de acercarse al arco de Liverpool, encuentra a los 30 del primer tiempo la chance de ponerse en ventaja. Como visitante, Fénix le está ganando 1-0. Golazo de Colorado. Y acá se viene con la pelota buscando. Va Rivero con el tiro libre al centro. Carneiro ganó y está. Gol. Gol. Marca Vesuvio. Gol. Gol de Liverpool. Y ahí aparece Gonzalo Carneiro, ganando en área rival el envío de Rivero. Y Carneiro aprovechando sus centímetros, ganando en área rival para poner el empate. Ocho minutos después de haber recibido el gol, aparece Carneiro para igualarlo. Ahora está en 1-1. El centro del Chino Rivero, al segundo palo. Hay una salida desafortunada de Agustín Requena, que sale a cortar, pero nunca llega a donde estaba la pelota. Y Carneiro, que saltó muy solo, lo soltaron al delantero del equipo de Liverpool, que pone muy bien el parietal izquierdo para tocar a la pelota y mandarla a guardar, empatar el partido. Había sufrido Liverpool después del gol. Había tenido Fénix la chance de ponerse 2-0. Y rápidamente, minutos más tarde, Gonzalo Carneiro por arriba, encuentra el empate para el negri azul. El golazo de Cololó. Sport 8-90. Va a llegar el centro desde la derecha. Casi 25 minutos del segundo tiempo. Busca de marco en el área, al golpe de cabeza. Remate está. ¡Gol! ¡Gol Esquetino! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Lo hizo Esquetino. Les decía, busca ganar y hacer la diferencia en el área rival. El equipo de Capurro, que sufría el segundo tiempo. La pelota parada, el centro de la derecha. El gol de Esquetino. Y otra vez Fénix al frente. Le gana Liverpool 2-1. Esquetino, el capitán, encuentra después de una segunda pelota, un cabezazo en el área por parte del jugador de Fénix. Rebota la pelota en un jugador de Liverpool. Y es Esquetino el que encuentra el rebote. Le pega con mucha furia la pelota. Se tiró, grito, pero no pudo hacer nada. Y Esquetino, en un momento del partido donde la pasaba mal Fénix, encuentra la victoria parcial nuevamente. Se pone en ventaja el equipo de Capurro. Esquetino puso el 2-1. ¡Golazo! ¡Dicololón! ¡Sort 8-90! Bueno, viene Pablo González a la cancha. Se fue el color Romero. El remate al arco. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol González! ¡Gol! ¡A más! ¡A venido! ¡Gol González! ¿Cuántos segundos en la cancha de González? No sé si fueron 10. Primera pelota que agarró. Le entró un jugador que le pega muy bien al varón. El número 8. Increíble. Viene el córner. Despeja Fénix. González se encuentra con la pelota. Remata. Lo deja clavado en el arco a Rejera. Se empata el partido. 10 segundos. No más en cancha. González lo empata. Y está en 2-2. Increíble lo que le acaba de pasar a Pablo González. Entró en el momento que se dio el tiro de esquina. Corrió desde el centro del campo de juego cuando saludó al color Romero. Hasta la zona de la media luna. La pelota quiso caer en los pies de Pablo González. El número 8 que remató. Esquinado y pone el 2-2. Pablo González. Apenas unos segundos en cancha. Y ya le da nuevamente la posibilidad a Liverpool de empatar el partido. ¡Golazo! ¡Dicololó! ¡Sport 8-90!